Belice. Monedas en circulación 2017. El dólar de Belice es la moneda oficial de Belice, representado con las iniciales BZ y el símbolo representativo del dólar. Un dólar de Belice equivale a 0,50 dólares USA. La entidad emisora de moneda corresponde al banco central de Belice. Las monedas en circulación tienen los siguientes valores. 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, seguidos de la moneda de un dólar. Adicionalmente, circulan también dos monedas más de 1 y 2 dólares, como emisiones conmemorativas que también tienen curso legal. Es importante saber que, aunque sean menos comunes que las primeras, no deben confundirse con monedas acuñadas expresamente para colección o monedas de inversión. Veamos poco a poco imágenes y descripción de cada una de ellas. Las fechas de cada imagen que ofrecemos demuestra, son solo representativas, pues existen distintos años de acuñación en cada una de ellas. Las fechas de cada imagen que de la mujer. Las fechas de cada imagen que de la mujer. Las fechas de cada imagen que de la mujer. Gracias por ver el video.